¡Agarrad el extremo! Gracias, Sam el Bombero. Muchas gracias. Tenéis que tener más cuidado, chicos. Lo siento, Sam. Tío Sam, mira allí. Ay, no. Tenemos que apagarlo antes de que se propague. ¿Qué? ¿Dónde están los instrumentos? ¿Los qué? Pues las palas. Ah, es que las hemos usado para remar. La última vez que las hemos visto, estaban flotando en el río. Todo ha sido culpa de Norman. Me da igual de quién haya sido la culpa. Si no apagamos el fuego, se extenderá rápido. No hay huesos rotos. Solo es un golpe fuerte. Pues menos mal. ¿Quieres decirme qué diantres ha pasado aquí? Hemos estado entrenando. Pues espero que hayáis calentado antes de empezar. Pues... Y que hayáis ido poco a poco. Hay un incendio cerca del bosque. ¡Atención! ¡Hay un incendio cerca del bosque! ¡Esperad! ¿A dónde creéis que vais? Este grupo no está en condiciones de trabajar. Pero hay un incendio forestal... Disculpe, señor, pero me temo que es cosa nuestra. ¿Qué? Ah, sí, sí, claro. Pues... Pues voy a por el casco. Todo el mundo atrás. Enseguida llegará la ayuda. ¿Dónde están los demás, señor? Luego te lo explico, Sam. Nosotros estamos listos para entrar en acción. Muy bien, vamos a controlar el incendio. Ustedes cojan las mangueras. Yo me liaré a palazos. Esto podría haberse arreglado fácilmente si vosotros no hubieseis perdido las palas. Lo siento, Sam, el bombero. Con este calor es vital poder apagar rápido los incendios pequeños antes de que se propaguen. No debería haberlos dejado solos con el hornillo. Eso es verdad, Trevor. No hay nada como salir del despacho y apagar un buen incendio. ¿No está de acuerdo, señor? Oh, desde... desde luego. Oh, sí. ¿Está bien, señor? Parece estar sin aliento, muchacho. Así es como se chuta un penalti. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gol en propia! ¡Bien! ¡Gol! ¿Ha habido un gol? Olvídate del fútbol, Norman. Tú ten cuidado con la... Comida. ¡Oh, mamá mía! ¿Qué has hecho? Lo siento mucho. Yo limpiaré el desastre. Tú saca la pizza de peperón y del horno y llévasela, ven, en el muelle. Sí, de acuerdo, Bella. ¡Oh, no es justo! Me voy a perder el partido por culpa de la dichosa pizza. Así es como se ataca. Y así es como se defiende. Pues aquí no tenemos nada que hacer. Lo mismo daría que nos fuéramos a casa. Y así es como se hace una chilena. Mi espalda. ¡Oh, pizza huele un poco a U! Yo diría que un poco demasiado. ¡Ay, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! 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 Hay un incendio en el parque de Ponty Pandi. Hay un incendio en el parque de Ponty Pandi. Penny, atacaremos el fuego desde abajo. Elvis y Ellie, que todo el mundo salga del puesto. Airea, cien por cien. Menos mal que todos están a salvo. Cuando hay fuego en una cuesta, es importante estar siempre por debajo de las llamas, porque el fuego y el humo suben enseguida. ¡Atención! Han disparado una bengala de emergencia en la isla de Ponty Pandi. Penny, prepara a Neptuno. Elvis está de camino. ¡Atención! ¡Vosotros buscad en la isla! ¡Lo buscaré en los alrededores por el océano! ¡Hanna! ¡Ven! ¡Por fin! ¡Pues sí que has flotado lejos! La corriente me arrastraba. ¡Vamos! Están buscando en la isla. ¡Pero si estamos aquí! ¿Alguna pista? Nada, Penny. Sam, no están en la isla. No estarán lejos. Seguid buscando por ahí. Yo iré al norte. ¡Estamos aquí! No nos habremos quedado atrapados aquí, ¿verdad? ¡Qué va! Sam y el equipo nos están buscando. Y nos encontrarán. ¿Lo ves? ¡Son Ben! ¡Y Hannah, los he encontrado! ¡Vamos para allá! Ha sido culpa mía, Sam. Tendría que haber parado al notarme lo del hombro. Bueno, todos vamos más allá de nuestros límites a veces, Ben. Menos mal que Hannah estaba contigo. ¿Estás bien, Hannah? No he terminado. Pues venga. Termina el reto. ¿En serio? Bueno, igual necesita un poco de ayuda. ¡Vamos, Hannah! ¡Rema como el viento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hannah, sí! ¡Vamos! ¡Escapé! ¡Sí! ¡Venga, chicas! ¡Ya está! Pues claro, Hannah. Sabíamos que lo conseguirías, ¿verdad? Sí. Pues démosle un buen viva a la nueva campeona del reto de kayak de Ponty Pondy. ¡Hannah! ¡Viva! ¡Nos vemos! Mejor llamamos a Sam el bombero. No podemos. La radio está en la tienda. Iré al centro de rescate a pedir ayuda, ¿vale? Trevor y yo pondremos a todos a salvo. ¡Venga, chicos! Espero que el fuego no se extienda al bosque. ¡Alarma aprobada, tío Sam! ¡Los pilas funcionan! Muy bien, James. Has completado el reto de Sam el bombero. ¡Viva! Ahora a ver si termino... yo... esto. ¡Hemos vuelto! ¡Tío Sam! ¡He visto otra cosa! ¡Pero no es en casa! ¿Qué pasa, James? ¡Hay fuego en el monte! ¡Ahí están los pioneros! Voy a llamar al parque. ¡Hay un incendio en el monte Pontipandi! ¡Atención! ¡Hay un incendio en el monte Pontipandi! Los caminos forestales son muy estrechos para Júpiter. ¡Hay que coger a Venus! ¡Venus! El cañón de agua, Penny. ¡Hay que contener el incendio! ¡Ya me ocupo! Algo ha hecho Penny, pero nos vendrían bien refuertos Aguanta, Sam, voy para allá Con eso bastará La visibilidad es peor de lo que creía Y la corriente es muy fuerte Motores de barco ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Estoy aquí! En el radar no aparece nada Igual la balsa es demasiado pequeña para aparecer Tened bien abiertos los ojos y poned oído No me oyen ¡Eh! ¡Que estoy aquí! ¡Eh! ¡Que estoy aquí! ¡Eh! ¡Eh! Lo quedaría por mover a mi helicóptero El viento es del noroeste La marea cambiará dentro de tres horas Y además tenemos la corriente Ahí, ahí debería estar Tom Y Sam está buscando por aquí ¡Donde no es! ¿Donde no es? ¡Sam! ¡Adelante, Sam! Charlie, te escuchamos Tenéis que cambiar de rumbo Tom estará al oeste de la isla de Ponti Pandi Y mucho más lejos de la costa ¿Estás seguro del todo, Charlie? Llevo años pescando aquí, Sam Estoy tan seguro como lo estaría cualquier pescador de Ponti Pandi Penny, ven, ya no habéis oído Cambiemos el rumbo ¡Recibido, Sam! Bien, agarraos, niños ¿Estará Tom donde has dicho, papá? Eso espero, Sara Eso espero No sé cuánto más voy a poder aguantar ¿Un motor? ¡Es un barco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Genial! ¡Me habéis encontrado! ¡Ya está, Tom! Gracias, chicos Creía que tendría que ir nadando Dale las gracias a Charlie Que nos ha dicho dónde encontrarte ¡Ah, del barco! Gracias, Charlie De no ser por ti, seguiría ahí fuera, tío Eres de leyenda Creo que al final el día ha salido bastante bien ¡Nuestro padre es el mejor! ¡Es el padre más guay del mundo! ¡Que los que estén de acuerdo toquen la bocina! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien hecho! Bueno, venid aquí Vamos, juntaos No sé qué decía Sam para salir bien en las fotos ¡Luis! ¡Luis! ¡Sacorro! ¡Cuidado, Sam! El túnel se inunde a veces Es muy peligroso ¡Sacorro! ¡Tranquila, Mandy! ¡Ya voy a por ti! ¿Estás bien, Mandy? Toma un poco de agua Gracias, Penny Me he resbalado Pero creo que estoy bien Esta es muy abajo ¿Tú qué dices, Penny? ¡No puedo subirla! ¡No hay hueco suficiente para las dos! Hay que encontrar otra manera ¿Qué es ese ruido? Dos expertos son mejor que uno ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Oigo al jefe de Parque Steel trabajando en la carreta! Ya le estarán creciendo alas Y estará colgando boca abajo ¡Oh, pobre Murci, Mandy! Mush, ¿tienes un mapa de las cuevas? Sí, aquí mismo Estas son las montañas Entran en la cueva por aquí Y las viejas minas entran en la montaña por aquí Y se acercan bastante Justo donde está atrapada Mandy Ya está lista Gracias a dos expertos como nosotros También necesita dos conductores ¿Quién me acompaña? Tú eres el experto en rescates de emergencia, Norris Penny, ¿me oyes? Penny, ¿me oyes? Penny! ¡Sam! ¡Estamos aquí! ¡Sam! ¡Sam! ¡Ahí! ¡Atrás, Penny! Mandy, ponte detrás de mí ¡Oh, Penny! ¡Toda la montaña tiembla! Tranquila, no te preocupes ¡Es Sam! ¡Hola, Ponte y Pandi! Quiero presentaros al nuevo miembro de mi grupo ¡El Guitarra Master 2000! ¡Ay, sitio genial donde te van a saludar! ¡El miembro nuevo no es precisamente Elvis! ¡No, papá! ¡Lo será! ¡A toda potencia, Joe! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Elvis seguro que no lo haría así! ¡Papá, tienes que parar! ¡Que alguien llame a Sam el bombero! La máquina guitarrista de Mike Flood Se ha descontrolado e incendiado el escenario ¡Atención! La máquina guitarrista de Mike Flood Se ha descontrolado e incendiado el escenario Elvis, tu y Ellie y Ethan Júpiter Benny, tú y Arnold Coged a Venus Yo iré en Mercurio Él y Arnold Ponernos a todos a salvo Elvis, tú corta la corriente Benny, ayúdame a controlar el incendio ¡Vale, Sam! ¡Corriente cortada! ¡Vamos! No creo que el Guitarra Master 2000 Vaya a llegar al solo Todo el mundo atrás Sí Tenéis que estar al menos 5.5 metros más atrás Para la máxima seguridad ¡Ya está, Sam! ¡Bien! ¡Estupendo! Siento que mi máquina guitarrista Haya provocado un incendio, Sam Por suerte no ha habido heridos, Mike A ver, ¿y ahora tenéis algo que queráis deciros? Eh, vamos a volver a juntar el grupo ¿Eh? ¡Bien! Lo de los malabares es chulo Pero echaba de menos tu Duba Duba, Buf, Buf Y yo echaba de menos tu Plank, Plank, Plank y Plank Espera un momento Yo nunca he tocado Plank, Plank, Plank y Plank Y yo nunca he tocado Duba Duba, Buf, Buf ¡Oh! Yo siempre he tocado Plank, Plank, Plank y Chin Pues yo no he oído el Chin Y respecto a tu Blank, Blank, Blibli, Bidi, Blank Yo tocaba Blank, Blank, Blibli, Bidi, Blank Y respecto a tu Blank, 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 Blank ал 000